Nueva unidad legendaria Silco, potencia a un campeón aliado dándole vida máxima, inmunidad al CC y velocidad de ataque Y además, cuando lo quiteas al 3, hace lo mismo con toda la mesa, es una puta locura Vale chavales, hemos conseguido Silco al 3, va a buffar literalmente a todas las unidades del tablero Es una putísima locura, lo vais a ver ahora, vamos contra una mesa super fuerte, estamos jugando full legendarias Y bueno, disfrutad del espectáculo Así que ya sabéis chicos, si habéis dejado de jugar al TFT y queréis volver a divertiros como nunca Este set es sin duda el mejor, así que todo el mundo darle caña Esto no tiene sentido tío, al dame esa más fuerte que pueda, así que buffe a todos ¡BOOM!